carlos villagrán quien a mediados de la década de los 70 saltó a la fama por su interpretación del personaje kiko en el programa de televisión el chavo del 8 padece cáncer informó la periodista inés moreno en su canal de youtube me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y quimioterapias se trata de nada más y nada menos que carlos villagrán él está enfrentando la enfermedad precisó la comunicadora moreno comentó que el actor de 79 años recibió la noticia con fe y optimismo asimismo ya inició el tratamiento correspondiente para combatir este mal está tomando radioterapias está bien él sigue trabajando y parece que está enfrentando esto de buena manera indicó la reportera de espectáculo señaló que ha estado buscando a carlos villagrán a fin de conocer más detalles sobre su estado de salud y la manera en que está enfrentando emocionalmente esta dura batalla pero por ahora él no está concediendo entrevistas en julio de este año vanessa hija del actor reveló en sus redes sociales que había sido diagnosticada con cáncer por lo que se sometió a una serie de quimioterapias para atacarlo mi papá carlos villagrán está a la distancia diario me habla por teléfono lloramos pero está al 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden contaba vanessa en ese momento en septiembre pasado villagrán y ella celebraron que vanessa venció el cáncer de mama tras haber concluido el tratamiento fue en enero de 2023 cuando villagrán dio a conocer que tras más de 50 años de interpretar a kiko y lograr fama internacional gracias a ese trabajo lo dejaría definitivamente pues consideró que el ciclo debía cerrarse y continuar con otros proyectos